Ahora le mencionamos, el próximo año Sonora recibirá casi 55.600 millones de pesos en recursos federales, es decir, 4.000 millones de pesos más a lo presupuestado en este 2022. Sonora recibirá 7.86% más de recursos presupuestales federales para el año 2023, con más de 55.595 millones de pesos, informó la diputada federal Judith Tannery. En reunión de legisladores y legisladoras federales sonorenses y el senador Arturo Burst-Griffin, la diputada sonorense por el quinto distrito explicó que esto representa más de 4.000 millones de pesos más para la entidad. Estos 55.600 millones de pesos que vienen para Sonora, esta es la parte en participaciones que el gobierno puede o la legislatura local decide cómo se va a utilizar. En recursos del ramo 28 para el próximo año es de 32.382 millones de pesos, en el ramo 33 será de 19.355 millones de pesos, así como 3.853 millones de pesos en convenios descentralizados. A esto dijo se adicionan los recursos que canalizarán las dependencias federales, por lo cual el monto se incrementa a 134.000 millones de pesos. Si sumamos ambos montos asciende a 134.000 millones de pesos lo que llega para Sonora, entonces es la parte del presupuesto federalizado y la parte de las dependencias del gobierno federal, esta suma de 134.000 millones de pesos. destacó el apoyo a Salud, IMSS, INSTE, Medio Ambiente, Recursos Naturales, así como el fortalecimiento al apoyo municipal. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemax, Marta Agramón.